Paz y bien, queridos amigos de Pax Televisión, les saluda muy fraternalmente Fray Dario Mazurek. El Evangelio que vamos a escuchar es sobre las preguntas que hace Jesús a sus apóstoles. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Luego les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Son unas preguntas, son unas preguntas típicas de un periodista, cuando un periodista llega a un lugar y pregunta, ¿Qué pasó? ¿Qué dice la gente? ¿Qué ha ocurrido? Exactamente quisiera usar hoy día el micrófono, parece que Jesús, si pudiera tener un micrófono, lo usaría para grabar las respuestas de sus apóstoles, pero estas preguntas se referían a quién, a Él mismo. ¿Por qué Jesús quería saber qué dice la gente sobre Él? Porque esta pregunta era como un preludio a la otra pregunta. ¿Y ustedes qué dicen quién soy yo? Porque esta respuesta yo necesito saber para que ustedes descubran su propia misión. Una vez hicieron una encuesta, ¿Quién es el más popular en Estados Unidos? Y Jesucristo no era la primera persona que ocupó el primer puesto, era el expresidente Abraham Lincoln, Jesús ocupó segundo lugar. En otro país hicieron otra encuesta, ¿Quién es Jesús? Algunos niños en el kinder respondieron que era un futbolista, un cantante, un astronauta. La gente lo considera como guía, como médico, como salvador. Algunos dicen que era un personaje histórico, pero, ¿qué podemos decir más sobre Jesús? A ver, porque las preguntas que Jesús hizo primero, hizo en plural. Y los apóstoles respondieron, erios dicen. Pero la pregunta creo que es más importante para Jesús, y quiero hacerte yo también hoy, es esta. ¿Y para ti quién es Jesús? Una vez en un país, una señorita de la iglesia pentecostal preguntaba a un sacerdote, ¿Usted ha encontrado a Cristo en su vida? Y él ha dicho, yo, yo soy sacerdote. ¿Pero usted se encontró con Cristo en su vida? Yo rezo el breviario, rezo los salmos, celebro la misa. No, no, yo no pregunto por eso. Yo pregunto si usted ha encontrado a Cristo en su vida. Porque si es que tú descubres a Cristo en tu vida, si le entregas tu vida, él te indicará cuál es tu misión como lo indicó a Pedro. Pero hablando tanto de Jesús, tal vez debería decir algo más. Viene un periodista de Pax Televisión. Padre Darío, ¿Quién dice usted que es Jesús? Ah, Jesús para mí. Jesús para mí es el misionero del Padre. Que vino no solamente a esta tierra, sino que vino a mi corazón para decirme cuánto me ama Dios. Yo quiero responder a este amor. Como franciscano quiero responder al amor no amado. Entonces, para mí Jesús, ya lo dije, es misionero del Padre. Y si es que dobláramos este micrófono hacia ti, ¿qué dirías tú? ¿Quién es Jesús para ti? Pon las manos a la masa. Da una respuesta. Porque de ella depende si descubres tu vocación. Sin olvidar que Jesús te ama mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!